Música Sorprendido por la rápida instalación y construcción de esta línea Conseguir el próximo año será la inauguración de esta gran línea teleférica de la ciudadano Según informe, nuestro teleférico es la más grande de todo el mundo Qué lindo es trabajar conjuntamente entendiendo las necesidades del pueblo ateo, del pueblo paseño y del pueblo grigiano Muchas gracias, mucha suerte